A veces la profesión te elige y no hay nada que hacer, toca crecer, obligado a ver el ejemplo del reserva. Pero si quieres emprender una carrera de buen ver, hace saber que en todas partes habrá siempre un comer mierda. Que abusa del poder, te tiene que joder, hay culos que comer, el plato no se llena con las ilusiones, ni moral ni ética. Dice que el camino al infierno se pavimenta con las buenas intenciones, de ahí la corrupción, la mala sangre. El despotaje descubrió que en el dolor ajeno hay un negocio, medios de comunicación, televisión, el hambre. Para todo hijo de puta hay un trabajo sucio. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¿Quién dijo sucio? Dijo necesario. ¿Y el que dijo turbio? Quiso decir lo contrario. La razón de Estado nunca fue incompatible con lo imprescindible de pagar al sicario. Por la puerta de atrás de todo el ministerio. Contrán y salen las siluetas y el rostro de que habló Macabéno. El príncipe sabe hacer lo correcto, partiendo tu mente y rellenando el defecto. ¡Safriendo! Mientras saluda a su pueblo. ¡Saluda a su pueblo! ¡Al presidente! ¡Que estipa y maquina en su retomo! ¡Desve a la esquina! Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Es un trabajo sucio, pero alguien lo ensucia con las manos manchas de avaricia en el entorno de la justicia! Todo salpica, es un trabajo muy sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Desfile de oficios y corrupción, de agresión, de quien se oponga a la voz bajo presión. Sin guión te cagarás en Dios, porque sigue habiendo curas repartiendo demasiado amor. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!